Música Música Miren señores Hay situaciones Que se dan Hay situaciones Que se dan Que uno queda Que uno queda Como perplejo Y uno se pregunta ¿Y cuándo es Que en este país Van a poner Orden? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Bueno Miren Hay Muchos Pero muchos Policías Pensionados Pero muchos Que uno se pregunta ¿Y por qué Estos policías Pensionados Ganan más Que los presidentes de la república? Que los expresidentes Que los expresidentes De la república Uno Mirando Lo que está pasando Tiene que preguntarse ¿Hasta cuándo? Y hasta dónde Vamos a estar En esto Miren Cuando Uno ve Un informe especial Que hizo la periodista Adi Burgos Por CDN Canal 37 Uno se queda Perplejo Perplejo Con los datos Que ella extrajo De La dirección De pensiones Y jubilaciones De De los datos Que ella extrajo De unos cuantos De unos cuantos Altos Mandos Policiales Que están Pensionados Y cuyo Monto De la pensión Es Exageradamente Alto Por ejemplo Hay uno Que es un general retirado Que fue pensionado Que se llama Alejandro Di Presierra Que dice En este informe Adi Burgos Que este señor Cobra Todos los meses De su pensión La pensión De él Todos los meses Es De 405 mil 660 Pesos Con 60 Centavos Usted Entendió Cuanto Es que le pagan A ese general Retirado 405 mil 660 Pesos Con 60 Centavos Otro Fue Pérez Sánchez Nevis Luis Luis Pérez Sánchez Que también Devenga Una pensión Todos los meses De 405 mil 660 Pesos Con 60 Centavos José Sigfredo Fernández Fadul Este tiene una pensión De 398 mil 782 Pesos Con 36 Centavos Otro General Retirado Rafael Arturo Calderón Efres Tiene Una pensióncita De 398 mil 782 Pesos Con 36 Centavos En tanto Que el ex Director De la policía José Aníbal Sánchez Giminián Tiene una Pequeña Pensión De 373 mil 285 Pesos Y Miguel Raúl De la Cruz Reina Tiene una Pequeña Pensióncita De 372 mil 529 Pesos Con 42 Centavos Santana Reyes También Se sacó La lotería Tiene una Pensión De 372 mil 529 Pesos Con 42 Centavos Bernardo Santiago Bernardo Enrique Santiago Y Santiago Tiene una Pequeña Pensióncita De 371 mil 472 Pesos Con 20 Centavos No me dejen Los centavos Eduardo Alberto Ten Ten El que era Director de la Policía Lo pensionaron Con un Muchelito 352 mil 957 Pesos Con 83 Centavos Bernardo Bernardo Santana Pais Otro que era Jefe Tiene una Pensión De 352 mil 957 Pesos Jaime Marte Martínez Otro que era Jefe Que ganaba Poco Pero en este Gobierno Le arreglaron Su situación Ahora gana 350 mil 939 Pesos Con 5 Centavos Otro que Le va bien Con su Pequeña Cita Es Víctor Antonio Hernández Vásquez 340 300 Pues Espérate Que ahora me Perdí Víctor Antonio Hernández Vásquez 343 mil 782 Pesos Carmen Luisa Hidielo De Vos Esta Tiene Una Pensión De 337 Mil 500 Pesos Igual Que la De María Paula Acevedo Guzmán 337 Mil 500 Pesos Así Andan Señores Pensiones De altos Oficiales De la Policía Nacional Y muchos Se terían Preguntando ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque Un policía Un general Gana 60 80 90 Mil Pesos No llega No llega 90 Mil Pesos General Pero Un Ex Presidente De la República Tiene Una Pension De 305 315 315 Mil Pesos Un Ex Presidente De La República Sin embargo Estos Policías Tienen Pensiones Más Altas Es para Que Ustedes Vean El Desorden De Este País ¿Usted Sabe Por qué? Porque Dice A los Policías Cuando Lo Pensionan Le Ponen Un Sueldo De Cada Especialismo Y Por eso Tienen Que Pensionarlo Con Todo Ese Dinero O O Se Revisa Esto O Se Le Pone La Misa A Pension A Todo El Mundo Aquí Hay Que Ser Justo Con El Salario De Los Pensionados Y De Esto Yo He Hablado En Otras Ocasiones No Se Justifica Que Ahora Un Profesor Que Pensiona Tenga Un Salario De 70 80 90 Mil Pesos Y Que Otro Profesor Que Lo Pensionaron Hace 10 Años Tenga Un Salario De 15 Mil Pesos No Se Justifica Debe Ser El Salario De Un Profesor Pensionado Debe Tener Estipulado El Monto Que Es Un Profesor Pensionado Cobra 50 60 70 Mil Pesos Pero Que Ese Sea El Salario Para Cualquier Profesor Que Cumpla Su Ciclo Y Lo Pensione Y Sucede Exactamente Lo Mismo Con Todas Las Áreas Del Gobierno Que Hay Un Desorden Con El Monto De Las Pensiones Unos Cuantos Cobran Me Te Vio La Policía Todo El Dinero Del Mundo Y Otros Chelitos Chelitos Eso Eso Que Revisarlo Ponerle Repito Un Monto Un Ex Director De La Policía Su Pensión Es Tanto Pero Ya De Ahí Que No Pase Un General Retirado La Pensión Es Tanto Ahora Si Usted Fue General Pero Fue Director De Policía Ya Se Supone Que Debe Ser Alguito Más La Pensión Pero No Así Hay Gente Que Gana 400 Mil Pesos Y Llegó A Ser Director De La Policía Es Un Desorden Y Que Bueno Que Ady Burgos Explotó Este Tema Y Lo Trajo A La Luz Pública Para Que Se Vea El Desorden Que Hay Con Los Salarios En La Administración Pública Seguimos con Más Tema 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 Gracias por ver el video.